En vez de 50 le vamos a dar 60% por ejemplo y se abre un poquito más. Ahora por ejemplo queremos bajar a 40%. Bajamos y baja a 40%. Hola a todos de nuevo. Si habéis domotizado vuestra persiana siguiendo mis vídeos, este de aquí o este de aquí, hoy os traigo una actualización. Un suscriptor, FélixB4377, me preguntó en uno de los vídeos si se podía controlar el nivel de apertura de las persianas, tanto para subir como para bajar. Yo le comenté que quizás con alguna automatización de Home Assistant se podría hacer, pero lo estuve mirando y me resultaba, por lo menos para mí, bastante complicado. Entonces pensé que lo más fácil sería reprogramar el dispositivo que creamos en el vídeo anterior. Yo no soy programador. Yo lo que he aprendido ha sido viendo vídeos de YouTube, tutoriales en Internet, foros, etc. Pero sí soy muy cabezón. Y aunque me ha costado dos semanas, por fin he podido programarlo. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de motores, como ya vimos en el vídeo, son simples. No tiene sensores ni para abrir ni para cerrar. Entonces tenemos que jugar ahí con los tiempos. Pura matemática. Entonces ha resultado un poco complicado, pero ya os digo, está programado. En principio funciona bien, he estado haciendo pruebas. Incluso si se corta la corriente y el dispositivo se apaga, al encenderse lee la posición donde estaba anteriormente. Pero para ello tenemos que controlar el tiempo de subida y de bajada. La mayoría de las persianas va a tardar lo mismo, tanto en subir como en bajar. Pero otras que sean más grandes tardarán más tiempo en subir. Entonces para ello vamos a calcular los tiempos. Cogemos el cronómetro y nos ponemos a contar. Ahí en ese clic que hemos escuchado es cuando tenemos que parar. Ya tenemos un tiempo. Ahora vamos al otro. Al tiempo de subida. Pues ya lo tenemos. Con esto nos vamos al ordenador y lo programamos. Muy bien. Pues ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que vamos a hacer vamos a ir a la página de G-Tab que me he abierto donde voy a dejar todos los códigos que voy a ir creando. Dejaré enlace en la descripción. Y nos vamos a ir a pinchar aquí. Que es el código. Lo vamos y lo copiamos. Aquí en esta parte de aquí. Nos vamos a Arduino IDE. Y pegamos el código. Muy bien. Ahora vamos a, como siempre, vamos a modificar algunos parámetros. Tenemos que modificar el SSID, que es el Wi-Fi de nuestra casa. El password del Wi-Fi. Aquí tenemos que poner la IP de nuestro servidor Home Assistant. Este el puerto lo dejamos, que va a ser siempre es el mismo. Usuario MQTT que creamos. Lo vimos en el vídeo, en un vídeo anterior. El password para el usuario MQTT. El password para OTA. Que eso lo vamos a ver para luego poder programar remotamente. No tener que estar desmontando el dispositivo, trayéndolo al ordenador, conectándolo por USB. Podemos poner cualquiera. Esto, como queréis llamarle, persiana comedor, persiana dormitorio, persiana sala. Vamos a hacer por una prueba, vamos a poner persiana sala. Lo que sí que tenemos que luego poner el mismo topic que ponemos aquí, en la configuración de Home Assistant. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, el periodo de subir es lo que hemos apuntado antes. Para bajar me marcaba 18,78 segundos, que eso lo tenemos que multiplicar por mil. Para bajar es este de aquí. Periodo de bajar. Más vale que pongamos un poquito más que menos. Pero luego, si veis que no se nivela bien, por ejemplo, que le dais a subir del todo y no llega a subir, se modifican los tiempos y no pasa nada. Para bajar, como me daba 18,78, le voy a poner 19. En este caso son 19.000. Para subir me daba un poquito más. 19,12. Entonces, le vamos a poner 19.500 o incluso le podríamos poner 20.000. Y el resto lo vamos a dejar como está. Con eso, igual que vimos en un vídeo anterior, os lo dejaré por aquí arriba. Tenemos que, bueno, primero, si no tenemos las librerías, tenemos que instalarlas. Eso es muy fácil. O sea, nos vamos a Sketch, incluir biblioteca, gestionar biblioteca y aquí la buscamos. Muy bien. Para eso seleccionamos placa. En mi caso es una, esta de aquí. Nodenku 1. Se puede hacer con un Wemos Mini de 1 perfectamente. En mi caso es este. El puerto. Como yo ya lo tengo programado la otra vez con Arduino OTA, lo voy a buscar aquí. En Red Puertos. Y tenemos que tener este. Lo tengo aquí. Entonces, voy a hacer unas modificaciones y lo programo. Una vez lo tenemos todo rellenado, le damos a cargarnos. Pedirá el password. Si anteriormente ya le habíamos puesto password. Y cargamos. Se me había olvidado comentar. Aquí en Relé. Tenéis que aseguraos que tenéis conectados el mismo pin que anteriormente, que no lo habéis cambiado. Por ejemplo, yo lo tenía en el pin D7 y en el pin D6. Eso, según hicisteis vosotros el dispositivo, tenéis que ponerlo. Vale. Ya lo tenemos guardado. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir. Nos vamos otra vez a la página de GitHub y en Configuration.jar tenemos esto de aquí. La configuración que tenemos que poner. La volvemos a copiar. Nos vamos a nuestro Home Assistant y abrimos VSCode, por ejemplo, o File Editor. Y nos vamos en MQTT. Buscamos. Sí, esto es todo lo que yo tengo, ¿vale? De persianas. Veis que al principio de persianas ponemos lo de cover. Si ya lo tenemos puesto, pues ya no lo tenemos que volver a poner. Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, al final. Vamos a quitar este. Y vamos a pegar lo que hemos copiado. Pero como os he dicho, como al principio de esto ya tenemos cover, que le decimos lo que es. Aquí no lo debemos de poner otra vez, porque si no nos dará error. Lo borramos. Y esto, acordaos de que los topic tienen que estar igual que lo hayáis puesto en el dispositivo. Con esto nos vamos a herramientas de desarrolladores, entidades MQTT configuradas manualmente y pulsamos para actualizarse. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Aquí ya tenemos las persianas. Saloncito, veis que ahora, ahora nada. Ahora vamos a ver a la persiana, a ver si se ha guardado bien y a ver si funciona correctamente. Vamos y lo vemos. Muy bien. Pues ya lo tenemos programado. Una cosa a tener en cuenta, que no os pase lo mismo que me ha pasado a mí, es cuando pongáis el wifi y la contraseña no os equivoquéis, porque si lo montáis no se va a conectar al wifi, os va a tocar desmontarlo de la caja o donde lo tengáis puesto y programarlo otra vez por el cable. Pero bueno, una vez solucionado eso, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es, para regular la persiana, la tenemos que bajar completamente. Una vez la tenemos completamente bajada, ya nos podemos ir a nuestro home assistant. Vamos a elegir persiana de salón, por ejemplo, y vamos a decir que abra al 50%, más o menos. Según el tiempo que le hemos dado, calcula los segundos que tiene que estar abriendo para llegar al 50%. Como veis, no es el 50% exacto de la persiana, porque si os habéis dado cuenta, antes de que empiece a abrir, ya está contando los segundos, hasta que empieza a abrir de verdad la persiana. Pero eso no importa. Por ejemplo, si queremos que se abra hasta la mitad, pues en vez de 50 le vamos a dar 60%, por ejemplo, y se abre un poquito más. Ahora, por ejemplo, queremos bajar al 40%, bajamos y baja al 40%. Luego también están los botones que podíamos conectarlo anteriormente. Le damos a subir toda y va a subir hasta que marque el 100%. Y nos vamos aquí, nos dice que está abierto. Le damos a bajar hasta el 80%, más o menos. Y también, si tenéis vinculado Home Assistant con Google Home, es compatible. Google, sube la persiana. Google, baja la persiana al 60%. Se debería de parar más o menos a la mitad. Y ya está, y eso es ir vosotros. Si veis que no cuadra el tiempo, es simplemente ir calculando y modificando el tiempo, que tarda un segundo más. Más vale que le pongáis un segundo de más, porque si no, a lo mejor luego no llega a cerrar del todo o no llega a abrir del todo. Y ya está, y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y no estáis suscritos, por favor suscribiros, es gratis. Y darle un like. Y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!